Voy a invitar a un querido amigo mío a cantar una canción un poquito más roquerita y un poquito más machucita. Es mi querido y admirado Ernest Garros. Un aplauso para Ernest. Y aparte de ser querido y admirado amigo mío, de momento es Yerno. El otro día estábamos en Buenos Aires, en Lunapark, cantando para 7000 personas y fue Joaquín, fue la hija de Joaquín, Carvera, con su novio. Entonces estaban en la séptima o octava fila, ¿no? Entonces Joaquín le dedicó la canción a Carvera con todo el amor, pero terminó la dedicatoria diciendo que a su dios no, si no ha cuidado, le iba a partir las piernas. ¿Qué no te va a pasar? ¿Qué no te va a pasar? Van a ser solamente las manos. Feliz 2076 Galileo. Ernest Garros, un aplauso para él. ¿Tenemos palmas? Y ahora sí. Y ahora sí. Pero ya se nos ayudará a atras Panther говорят, sus pujas y en creción. ¿No? Mano en la secreta, fuerte en el que estación tenía zapadas. Estaba con un buen escolar y tía, asombró truco en todo lo que sabía, pulirse las espadas. Ninguna corra vale ese dinero, pensé mientras dejaba mi sombrero no tener cual la ropa. Encantaba regular, pero moría. El culo con un swing que da respira en el lleno de las copas. Cuando salió por fin del reciclado, sentí que las campanas del pasado repite a Managüero. La última vez que esa melodía, me respetaron los sueños un día masivo al abogero. Para jugar, a playa y ser duro, andar escaso de vestidos igual que pretende mirar con un palo en el futuro. No, 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 no. Y así no, 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 no. La mañana en las lágrimas, cuando el cacho era rubio de la cuello. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.